Esa canción sí me gusta ¡Arriba esa mano! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Quién se la sabe, venga? ¡Vamos a ver! ¿Quién se la sabe, por favor? ¡Vamos arriba, arriba! ¿Quién se la sabe? ¡Venga, vamos a ver! Me prometiste siempre, me prometiste Y no te abandone Hoy que te alejas de mi lado ¡Como dice! Con mi corazón y la dulce ¡Oye! Hoy que te alejas de mi lado La mejora te conocido Y aún no te acuerdas de tus promesas Hombre malvado y pesionero Hoy que te alejas de mi lado La mejora te conocido Y aún no te acuerdas de tus promesas Hombre malvado y pesionero ¡Mi papá! ¡Vamos arriba y al cuarto! ¿Cómo estamos? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Venga, 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 venga y al final Y hoy mi corazón Yo le doy sol Y para donde se ve este disco Para la gente más alegre Manita arriba, vamos Arriba la mano, la mano Vamos, 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 vamos Me prometiste siempre amarte Hoy que te alejas de mi lado Mi corazón de la ausencia Hoy que te alejas, tú de mi lado Lamento de mi conocido Ya no te acuerdas de tus promesas Pobre malvado y calcionero Hoy que te alejas, tú de mi lado Lamento de mi conocido Ya no te acuerdas de tus promesas Pobre malvado y calcionero Eres tú mi sentimiento Pobre malvado y calcionero Júgase con mis sentimientos Pobre malvado y calcionero Vamos arriba, venga Pobre malvado y calcionero Júgase con mis sentimientos Pobre malvado y calcionero Júgase con mis sentimientos Esa mano arriba, vamos Venga, esa mano, esa mano Para donde se va Para donde se va Venga Ahí sí, no Ahí sí Qué interesados Qué interesados Venga 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 Un saludo especial Ya les dije Les cuento algo No sé si me paso solo a mí Pero es mi idea o estoy confundida Hay más mujeres que varones, ¿no? ¿Qué pasó? ¿A dónde he ido? Hay más mujeres que varones ¿Qué pasó? ¿Dejaron encargando el novio o el esposo en Ecuador o qué? ¿Qué? ¿Es mejor andar sola que mal acompañada, dice? ¿O qué? ¿Qué qué? Se fueron a Quito ¿Ah? Ah, es que cada hombre viene con dos mujeres ¿Pero será que pueden? Yo creo que con una no avanzan Yo creo que con una no avanzan, ¿ah? ¿Qué dicen ustedes, ah? Yo creo que con... Dicen que los hombres vienen con dos mujeres, pero con una no se avanzan, para mí Realmente no La típica de los hombres es que los hombres somos lo máximo ¡Ah, por favor! Realmente